Un juez federal concedió un amparo a Gastón Azcárraga, ex propietario de Mexicana de Aviación, contra la orden de aprehensión girada en su contra el 15 de febrero por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Marta Gabriela Sánchez, jueza séptima de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, otorgó este recurso sólo para que el juez que ordenó aprenderlo vuelva a dictar una nueva resolución, ya sea en el mismo sentido o en otro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.